hola 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 amigos del canal de robert disco bienvenidos a este un nuevo vídeo a ver cuántas veces han preguntado si podemos coger una hembra al azar de pédico y un macho y unirnos por forzar una pareja por así decirlo cómo hacerlo qué método de implementar cuánto demora que debemos y separen los peces bueno la respuesta a todo eso está en este vídeo les voy a compartir todo el proceso de días todo lo que hice la técnica que utilice que pasó que no sobre una pareja de peces más boros que quise forzar nada les recomiendo que se queden hasta el final del vídeo que voy a estar dando detallitos en todo momento de cosas que pasan y cómo reaccionó a eso y sin más vamos a olvidar hola chicos aquí estamos con el tema de cómo forzar una pareja de peces discos que me han preguntado varias veces en el canal entonces nada y aquí tengo a mi masboro como saben ya ya otras veces en vídeos creo que había salido estaba casado con otra otra hembra más chiquita masboro igual pero esta vez quise unirlo con la otra hembra masboro grande que tengo y como ven acabo de echar la hembra y el pez está demasiado hostil 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 con ella si bien no la deja tranquila entonces qué es lo que vamos a hacer vamos a poner una malla un separador de forma de que los peces se vean pero no puedan tener contacto y vamos a tenerlo así por uno o dos días y después vamos a quitar la malla y vamos a ver qué pasa si sigue la hostilidad si siguen los picotazos volvemos y ponemos la malla dos días más y así hasta ver si logramos que deshacerte porque muchas veces si tiramos una pareja y no hay problema y llegan a casarse a emparejarse como decimos aquí en cuba pero otras veces pasa esto que es demasiada hostilidad por parte del macho o por parte del alma y entonces una de las tecnias que podemos hacer es esta de poner el separador entonces la cosa quedaría así más o menos como ven él está intentando pasar al otro lado pero bueno ya llegar al momento que se relaje que se calme y en base al comportamiento decidimos 24 horas 48 horas ya les mostraré bueno hoy estamos en tercer día todavía el macho muestra cierto interés en pasar por el lado de la hembra y la hembra no sé si es que con la presencia del macho es un cambio de agua que realicé hace poco pero la hembra está realizando vibraciones ahí la ven no sé si la lograron apreciar entonces nada todavía no quiero quiero unirlo porque veo un macho con demasiado interés todavía en ir a buscar la hembra no ven ahí vemos la hembra como hace vibraciones no sé si la lograron apreciar eso es para que vean estoy tratando de documentarle todo lo que puede pasar en estos procesos de formar una pareja vamos a ver si la hembra quiere hacer otra vibración ahora que la tenga en primer plano para que la vean ahí está vibrando y vemos el interés del macho en pasar para él quiero esperar la mañana ahí vemos como vibró de nuevo la hembra ahí la tenemos quiero esperar la mañana a ver y quitar la reja y les voy a mostrar a ver qué pasa pero quiero esperar la mañana veo un macho todavía demasiado intenso con demasiado interés de acercarse a él y bueno chicos hoy ya llegamos hoy es el cuarto día que tenemos los peces separados y veo un macho también haciendo vibraciones lo veo con menos intensidad voy a cambiar la cámara para que lo vean no sé si vieron como vibró ahí la hembra también está vibrando entonces lo que voy a hacer ya es retirar la reja y vamos a ver el comportamiento que tienen los peces y si todo está bien y no existen ya las agresiones cruzamos los dedos y esperemos que todo esté ya que se haya deformado ya la pareja bueno y como ven las agresiones sí si lo ven ahí están incluso bueno afrontándose vamos a ver vamos a ver porque acabamos de quitar la reja vamos a darle un chance vamos a darle un chance que ellos tengan ya su contacto y vemos y en dos horas vamos a ver una hora una hora o dos horas vamos a observarlo y si siguen los los conflictos y no se han calmado volvemos a separar y bueno amigos hoy vamos por el día 6 tenemos a los peces separados recuerden que los separamos tres días si no me equivoco hubo un día que quitamos la malla pero ahora muy constante los golpes volvimos a ponerla y llevamos tres días más con malla el macho está haciendo unas vibraciones también ya no sé si recuerden que era la hembra al principio el macho también ya está haciendo vibraciones eso es buena señal es señal de que ya hay hay comunicación de que ya fluye algo ahí pero todavía hoy hay un macho demasiado interesado en pasar a la parte de la guerra así que se va a mantener ahí no sé a lo mejor dos o tres días más y ya les contaré bueno muchachos día 9 acabo de quitar la malla y como ven las peleas las peleas sí voy a dejar de dejarlo ya está oscureciendo voy a dejarlo ahora que llega la noche que los peces se tranquilizan cuando apague las luces voy a dejarlo juntos para esperar a que amanezca mañana y vamos a ver qué pasa los dos estaban vibrando mucho interesados por el cono que quedan en el medio incluso el macho que quedaba en la guerra quería picotear el cono pero cuando los uno pasa esto vamos a ver qué pasa voy a dejarlo ya les digo voy a dejarlo una sobra bastantes horas juntos y vamos a ver cómo se adaptan si no se adaptan y bueno aquí estamos al otro día como les dije pasaron la noche juntos y la cosa va mucho 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 como ven ya no hay tantas agresiones y vemos ahí incluso vibraciones por parte del macho el macho ahora mismo está vibrando al lado de la emo vamos a ver qué pasa ahí nos ven ahí lo vemos vibrando mirando el cono y ese es el macho así que parece que la cosa va a funcionar vamos a ver crucemos los dedos y nos mantenemos la mantengo tanto en esta serie de videos y bueno como ven la pareja vemos a los peces al parecer está todo bien ambos están haciendo vibración vemos a la hembra adelante vibrando el macho es el que está detrás también está haciendo vibración nosotros si logren alcanzar a ver alguna hora que lo hagan ahí lo vemos y nada la cosa la cosa funcionó un poco de trabajo aproximadamente ya vieron unos 10 días estuvimos en esta en este lío de que de que se toleraran se puede decir y nada así es como hago cuando cuando uno o dos peces de hembra y macho que no que veo que hay muchas disputas peleas esto es lo que hago espero que les haya servido y hay veces que simplemente uniendo macho y hembra ya no pasa nada de esto y los peces en el momento que se cazan o no se cazan puede pasar también podría pasar que estos peces nunca se acertaran uno al otro y nada simplemente tendríamos que intentarlo con otro otro macho o otra hembra y así es así es a lo mejor nos pasamos 15 días 20 días con la malla que todavía serían los gospes siempre hay que seguir intentándolo y ya hasta que no se hasta que no se nada espero que les haya servido el video y y nada este es así es como lo hago y así se los muestro sin filtro sin esconder nada nos vemos en un próximo video suscríbanse al canal den me gusta y trataré de seguir subiendo contenido como hago para que sigan aprendiendo un poco más por lo menos de mis métodos chao y y y y y y y